Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir a este acto del Centro de la Fotografía. Hola, buenos días. Una nómina de fotógrafas que sale a la luz en un momento, en una época, era que la mujer estaba completamente oculta y había que trabajar bajo unas condiciones totalmente de incógnito. El libro también viene a cubrir ese hueco y, además, lo presentamos también al amparo o en el Día de la Mujer, que fue ayer, pero intentamos que se aproximara mucho a la fecha. El fotógrafo, el fotoperiodista Antonio Jesús González, del diario de Córdoba, y que lleva años en la investigación de la nómina de mujeres que, desde 1844 hasta el 39, que cubre la etapa de su investigación, aparece con una cantidad de nombres y de pioneras en el mundo de la fotografía, en el fotoperiodismo de guerra, en mujeres que, por primera vez, abren un estudio de fotografía. Antonio va a estar acompañado por Mireia Puigventos, que es historiadora del arte, investigadora también, que viene a complementar otra parte de la fotografía hecha por mujeres a partir de 1939, para acercarnos un poco a la actualidad, y por Nieves Concostrina, periodista y escritora, que recientemente ha sido premio 8 de marzo por el Ayuntamiento de Getafe. El acto lo vamos a grabar en streaming, para emitirlo en diferido por las redes sociales de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Y, bueno, queremos que también sea un acto dinámico en el que podáis intervenir, en tanto que ellos van hablando y exponiendo su discurso. Se puede también, si hay algo que comentar, podemos, para no dejarlo para al final, que también puede haber una tanda de preguntas y que tenga un poco más de dinamismo y de debate en torno a un tema controvertido en todas las épocas, ¿no?, pero sobre todo en esa primera etapa en la que se inventa la fotografía, allá por mediados del XIX, y en la que hay tanta mujer oculta y que, gracias a la labor de investigadores, en este caso como el de Antonio González, que nos las trae a la luz para devolverle una dimensión completamente distinta a lo que ha sido la historia de la fotografía en Andalucía, en este caso y, en general, en la historia de la fotografía en España. Sin más, pues, dejo la palabra con Antonio González. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, pedirles disculpas porque mi intervención, aunque muy cortita, la voy a leer. No quiero extenderme mucho ni perderme, así que les ruego me disculpen. Lo primero, aunque padezca una rutina protocolaria, quiero agradecer muy sinceramente al CAF la edición de este libro, y muy especialmente a Juan Carlos Asián, que en cuanto le presenté el proyecto lo recogió y no dudó ni un momento en tomarlo para sacarlo adelante. También quiero agradecer a Paco, a Francisco, su inestimable ayuda con la edición del libro, así como al diseñador, a Israel Martos, y a todo el equipo humano por su trabajo en la presentación de hoy en estos tiempos tan difíciles para podernos reunir y poder echar un rato en torno a la fotografía y a la mujer. Este libro no hubiera sido posible, desde luego, también sin la ayuda de muchísimos colegas, investigadores e historiadores, pero muy especialmente sin la colaboración de María Teresa García Ballesteros, José Antonio Fernández Rivero, Enrique Fernández Bolía, Marisanto García Felguera y María José Rodríguez Molina. También quiero agradecer a Nieves y a Mireia que nos acompañen hoy por su presencia y sus aportaciones, que serán extraordinariamente importantes. Por último, y no menos importante, quiero reconocer el trabajo de mi compañera, de Carmen, y de mi compañera profesional, Rosa, por su incansable esfuerzo en las revisiones del texto. Pero, sobre todo, lo que me gustaría trasladar hoy es que este trabajo, al menos para mí, es un homenaje a todas las fotógrafas que trabajaron en Andalucía entre 1844 y 1939, mujeres que sin ninguna pretensión ayudaron a escribir la historia de nuestra tierra con luz, con imágenes, con fotografías. A modo un poco de disculpas, me gustaría contaros una pequeña historia sobre mí. Yo me inicié en la fotografía muy joven. Tuve la enorme suerte que mi hermano, que también es fotógrafo, Francisco González, empezó a estudiar fotografía y un día nos reunió en casa toda la familia cuando montó su laboratorio y nos enseñó aquello que estaba aprendiendo cómo era. Cuando impresionó una hoja de papel en la ampliadora y la metió en la batea con el revelador, y yo vi de que como aquella hoja blanca se convertía en una imagen, fue algo increíble. Para mí fue una revelación. La fotografía me conquistó y desde entonces, desde los 14 años, estoy metido en distintos aspectos de la fotografía. Sin embargo, y curiosamente, una de mis actividades más importantes en la actualidad, que es el tema de la investigación, es la historia de la fotografía. No estaba entre mis aspiraciones. Y cuando estudiaba fotografía en la Escuela de Arte y Oficios, pues la verdad que la asignatura de la historia de la fotografía me parecía realmente inútil. Mi falta de… Mi juventud, mi falta de conocimiento. Creía que aquellas fotografías amarillentas no tenían que enseñarme nada. Con el paso del tiempo, bueno, pues realmente la juventud se cura con la edad. El tiempo lo cura, ¿no? Y en el año 1899, de una forma completamente casual, me embarqué en este mundo de la investigación de la historia de la fotografía. Simplemente porque en mi tierra nadie se había preocupado por investigar, por recuperar el nombre de fotógrafo y fotógrafas, de recuperar sus imágenes. Y, bueno, sin ningún tipo de formación, porque yo soy ante todo fotoperiodista, soy fotógrafo, se me llena la boca de orgullo de decirlo, pues me metí en un campo que no era realmente el mío. Leí muchísimo, investigué muchísimo. Y con todo esto que os estoy contando, os quiero pedir disculpas por cualquier error, como decían hace un momento a las compañeras, cualquier error que veáis en el libro es achacable totalmente a mí y a mi falta de especialización en el mundo de la investigación. Me gustaría hacer una pequeñísima introducción al libro. Va a ser mucho más interesante que lo leáis, que lo que yo os pueda contar hoy. Pero me gustaría resaltar algunos aspectos del mismo. Las fotografías, perdón, las fotógrafas a lo largo del tiempo han estado ignoradas, tanto por su propia condición de mujer, por el simple paso del hecho, del paso del tiempo. La fotografía en nuestro país ha sido una disciplina que hasta hace muy poquito ha sido olvidada. De hecho, seguimos sin tener una titulación oficial de fotografía. Como comentaba con Mireia, no tenemos un centro de referencia nacional y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, el caso de las mujeres, de las mujeres fotógrafas, es un caso todavía más ostensible de su olvido. Sin embargo, en Andalucía tenemos referencias muy importantes de fotógrafas que ya muy temprano estuvieron trabajando en nuestra comunidad. Cuando en el año 1844, solo hacía cinco años que en París, Niepce y Daguerra habían presentado el invento, solo cinco años después, en Córdoba, en el año 1844, ya teníamos una daguerrotipista, una daguerrotipista ambulante que hacía fotografías como esta. No sé si conocéis las primeras formas fotográficas. Esto es un retrato al daguerrotipo realizado en la ciudad de Córdoba, cuyo autor es desconocido. Pero simplemente conocer la técnica fotográfica de entonces y conseguir un retrato necesitaba de unas dotes harto complejas. Había que ser un gran artesano, un gran conocedor de la química y de la física para poder conseguir una imagen como esta. No sé si alguno conoce ahí el proceso al daguerrotipo, pero es un proceso que requiere no solo de un alto conocimiento químico, sino de unas habilidades artesanas importantes. Entonces, esta fotógrafa, madama Fritz, era una mujer ambulante, era una fotógrafa ambulante que estuvo en apenas dos meses, estuvo trabajando en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Cádiz. Uno de los datos más importantes que me parecen a mí de estas pioneras era su gran visibilidad en la sociedad. Ellas lo primero que hacían cuando llegaban a una ciudad eran anunciarse en la prensa de esa ciudad para que los potenciales clientes, que era la burguesía, las personas que se podían pagar entonces un retrato, supieran que en esa ciudad había un fotógrafo, en este caso una fotógrafa, que hacía retratos. La fotografía del siglo XIX está muy condicionada por este tipo de fotografía, la fotografía de retrato, porque era la disciplina más comercial. Entonces, estos anuncios son realmente de una riqueza enorme porque nos cuentan cómo trabajaban, la técnica que utilizaban, lo que cobraban, de dónde venían, hacia dónde iban, un montón de comportamientos, pero sobre todo a mí me parece muy interesante que una mujer en el año 1844 dijera públicamente, se leyera públicamente en un periódico que habitualmente lo leerían solo hombres, que era una profesional independiente que estaba viajando por España y que se dedicaba a una profesión que era hacer retratos. Y sin duda, en esa época no había muchos retratistas en España, muchas personas irían a su galería a hacerse su retrato. Este es uno de los anuncios que puso en Córdoba y este es uno de los que puso en la ciudad de Cádiz. A nosotros, los investigadores del XIX especialmente, una de las principales fuentes de información en la prensa y a mí me parece realmente destacable. Cuando en el siglo XIX el papel de la mujer era el de madre, hija y esposa, no tenían mayor papel en la sociedad que ese, que una señora, una profesional, se anunciara públicamente ante la sociedad de su tiempo diciendo, aquí estoy yo, el que quiera hacerse una fotografía puede venir a mi casa y estas son mis credenciales. Detrás de Madame Fritz hubieron otras fotógrafas, pero me gustaría destacar a la primera fotógrafa nacida en Andalucía. Hasta hace no mucho creíamos que era la almeriense Amalia López, pero un poquito antes, en la ciudad de Málaga, Joaquina Mayor, casada con Enrique de Lorichón, trabajaba con su marido en su galería de retratos. Esta señora queda viuda en 1860 y aparece una de las fórmulas muy, muy usuales en la fotografía del XIX de cómo firmaban las mujeres, que es la de viuda de Lorichón. Yo creo que gran parte de esta fórmula era una fórmula comercial para aprovechar el tirón del estudio que ya se conocía y seguir firmando por el nombre del marido. Pero, indudablemente, es una fórmula que ha hecho que muchísimas mujeres su trabajo, su visibilidad, estuviera siempre detrás de la expresión viuda de o hija de. Estaban escondidas detrás de sus maridos, de sus padres. Es una fórmula muy habitual durante el siglo XIX y que, en muy pocos casos, nos ha permitido conocer realmente el nombre de la fotógrafa que había detrás de esa marca comercial. Como os comento, estas mujeres eran retratistas, tenían una galería de estudio fija donde retrataban a las clases medias, especialmente durante el siglo XIX y a la alta sociedad, porque hacerse un retrato, esto es una tarjeta de visita, ya no es un daguerrotipo, es una fotografía hecha con negativo al colodión sobre una hoja de papel a la albúmina. Estamos hablando que una tirada de una copia de un retrato como este podría costar el equivalente aproximadamente al sueldo de un par de semanas de un obrero o de un trabajador del campo. Entonces, la fotografía durante el siglo XIX no estuvo durante mucho tiempo al alcance de las clases populares. Entonces, me parece muy interesante la aportación de esta mujer y, bueno, forma parte de una generación en la década de 1860 muy numerosa de mujeres fotógrafas andaluzas en la ciudad de Jaén con Amalia López y en la ciudad de Sevilla con un grupo importante de hasta cinco retratistas que se anunciaban tanto en la prensa como en las guías comerciales alternando su condición de mujer firmando por su propio nombre como haciéndolo por el de viuda de. Luego, ya un poquito más adelante, una de las figuras que en los últimos años se está haciendo muy reconocible es el de la catalana de Olot pero malagueña de adopción porque vivió prácticamente toda su vida en Málaga a Sabina Mouchard una enorme fotógrafa que fue una de las primeras fotógrafas que publicó sus trabajos en prensa. Es una mujer que nos aporta otra variable de ese tapado de las mujeres fotógrafas porque Sabina Mouchard durante toda su vida firmó con la inicial de su nombre S. Mouchard hasta finales de la década de 1990 que nuestro colega Juan Antonio Fernández Rivero descubrió en los padrones que detrás de esa S todo el mundo conocía en Málaga a un fotógrafo S. Mouchard pero por no sé por qué pero todo el mundo daba por hecho que era un hombre encontró en los padrones que esa S pertenecía al nombre de Sabina que este fotógrafo que publicaba ya en 1892 publicaba las primeras revistas gráficas de la época era una mujer una mujer con una trayectoria de casi 40 años en la profesión y que tengo que reconocer que a mí me parece de un enorme valor no sólo porque era retratista como estas otras fotógrafas que hemos visto sino porque su visión fotográfica se amplió se amplió a una de las fórmulas fotográficas por ejemplo más populares de principios del siglo XX que fue la tarjeta postal este es un ejemplo de ellos en la que fotografió a una fragata alemana que se hundió en el puerto de Málaga y luego se convirtió en postal y sus imágenes entonces no había internet el internet de la época era las tarjetas postales sus imágenes viajaron por todo el mundo a través del correo postal otra mujer muy importante muy ligada a la fotografía a la singularidad de la fotografía en Andalucía es María Señán en Andalucía tenemos un fenómeno muy importante fotográfico ligado a la Alhambra la Alhambra fue un imán que durante bueno durante el siglo XIX y hoy en día igual atrajo a fotógrafos de todo el mundo los primeros daguerrotipistas tenemos constancia de fotógrafos en la Alhambra ya en 1840 ese atractivo que tenía el monumento para tantos fotógrafos y para tantos turistas sobre todo primero viajeros y luego turistas hizo que se creara en Granada una galería fotográfica que yo no he encontrado en ningún otro tipo del mundo que es la galería turística una galería de retrato de servicios fotográficos pensada específicamente para el turista en el que el turista podía no solo comprar un carrete revelar sus placas recargar la cámara sino hacerse los singulares retratos moriscos un retrato en el que el estudio era un patio que imitaba un patio de la Alhambra y que el fotógrafo te permitía disfrazarte con ropajes en el que simulaba ser el propio Boabdil o alguna de sus de las damas de su corte entonces este formato de estudio tuvo un enorme éxito hasta tal punto que los dos principales estudios el de Garzón y el de Señán crean franquicias ya a principios del siglo XX estamos hablando de 1905 1908 en las ciudades de Córdoba y de Sevilla un formato que luego copiarán otros fotógrafos y que es bastante común encontrar en los álbumes familiares algún abuelo algún bisabuelo disfrazado como si fuera uno de estos personajes entonces en el caso de Córdoba tenemos la figura de María Señán en la que volvemos a encontrar a otra mujer a otra fotógrafa escondida tapada detrás en este caso del apellido de su padre Rafael Señán fue uno de estos fundadores de las galerías turísticas monta además de en Granada en Córdoba monta su galería que la dirige su esposa me he quedado me he quedado en plan Aldanondo de apellido ahora no recuerdo su nombre disculparme y cuando fallece pues bueno pasa a ser el estudio de la viuda de Señán y cuando esta señora María tiene edad asume la dirección de la galería y durante muchísimo tiempo prácticamente hasta después de la guerra civil se dedica a hacer postales a hacer retratos a vender retratos a todos los turistas que pasaban por la ciudad de Córdoba pero siempre bajo la marca Señán fotógrafo hasta hace muy poquito nadie sabía que detrás de esa marca a partir de determinado momento no era Rafael sino María una fotógrafa la que realizaba las imágenes por ejemplo esta es una postal de uno de los típicos patios de Córdoba a finales del siglo XIX me imagino que a los que tenéis alumnos un poquito más de edad conoceréis la marca Kodak la multinacional norteamericana capitaliza un nuevo fenómeno dentro del mundo de la fotografía que es la fotografía amateur una disciplina entre el arte lo lúdico y la fotografía y el entretenimiento al que especialmente esta casa utiliza a la mujer como imagen la casa Kodak genera toda una iconografía en torno a la mujer y la fotografía se conocía como las chicas Kodak siempre vestidas con un traje blanco y a rayas azules que va evolucionando según va evolucionando la sociedad y que esta casa fotográfica pretendía hacer que la mujer fuera un poco la depositaria de la memoria familiar la mujer era la que iba a tener que usar la cámara para fijar esos momentos de las vacaciones de los recuerdos familiares se convertía a través de su cámara fotográfica pretendía que se convirtiera en la memoria de las de las familias una una fotógrafa muy importante que participó en sus concursos fue la Egabrense Elvira Ruiz una cordobesa que en el año 1930 ganó uno de los concursos nacionales que organizaba todos los años la casa Kodak en España es una fotografía completamente naíz muy muy sencilla pero muy apegada un poco a a ciertas sensaciones y a ciertos sentimientos y es una mujer que luego su padre era también fotógrafo se convirtió en una gran profesional no solo una gran retratista sino además maestra profesora de toda una serie de fotógrafos profesionales de la comarca de la Subbética en Córdoba una mujer que sin embargo ya a la sombra de especialmente del momento digamos más efervescente de la fotografía en España con la dictadura de Primo de Rivera y con con la segunda república la mujer increíblemente empieza a ser cada vez más visible en el ámbito profesional fotográfico pero sobre todo es sorprendente porque lo hace en ámbitos de localidades pequeñas pueblos de tamaño medio y pequeño donde aparecen un montón de mujeres fotógrafas de mujeres retratistas por último en el libro en el libro recojo el trabajo de otras pioneras las pioneras del fotoperiodismo que durante la guerra civil pues algunas desde el frente como el caso de Gardataro todos conoceréis algunas de estas imágenes en los últimos años tan conocidas o de Cati Horna aquí en Almería en la retaguardia fotografiaron el conflicto rompiendo todo tipo de estereotipos de la época trabajando a la par que sus compañeros en primera línea y difundiendo su trabajo ya con su nombre en medio de comunicación de todo el mundo esto ha sido un pequeño vaciado de lo más destacado del libro y creo que vamos bien de tiempo bueno no sé si había para el vídeo pasamos a Mireia bueno si vamos con tiempo lo pongo al final os iba a poner un pequeño vídeo sobre es un pequeño vídeo que acabo de realizar que todavía no lo he dado a conocer sobre la figura de María Señán en la que abundo en ese papel de la mujer fotógrafa como tapada como tapada detrás de en este caso de la figura paterna apenas son siete minutitos a ver si no me meto mucho en el tiempo de las compañeras hace mucho tiempo junto al palacio más bello del mundo, la Alhambra, nació nuestra fotógrafa María Señán Aldanondo. Allí, en el gran Castillo Rojo, su padre, el célebre retratista Rafael Señán, había inventado junto a su socio Rafael Garzón la Galería Árabe. Un modelo de estudio fotográfico sin igual en el mundo, donde retrataban a los primeros turistas de la historia. Una idea a la que dan forma construyendo en su interior de forma mimética un patio nazarí. Su galería, la Gran Mezquita de Boabdil, ofrecía a los visitantes todo tipo de recuerdos fotográficos personalizados. Igual podían comprar un álbum con fotografías de Granada, una postal de vistas de Sevilla o Córdoba, o recargar sus cámaras. Pero su gran aportación es crear una fantasía a la altura del ideal romántico andalusí. El retrato morisco, en el que los viajeros se fotografiaban disfrazados en su patio como los mismísimos reyes de la Alhambra, Moraima y Boabdil. El éxito de la Galería lleva a los dos Rafaeles a independizarse en Granada y expandirse, cual modernas franquicias, por Andalucía. En 1908 los señantes embarcan a orillas del Guadalquivir. Entre el triunfo de San Rafael y la Gran Mezquita Catedral de Córdoba, abren su patio árabe cordobés que es dirigido por la esposa de Rafael, la donostiarra Nicasia Aldanondo. Esta se convierte en la primera fotógrafa profesional estable en la ciudad de Córdoba donde se instala con sus dos hijas, María y Josefina. En Córdoba los señantes construyen un nuevo patio estudio donde artistas granadinos fusionan las molduras de inspiración nazarí con una gran arcada o mella cubierta por un gran telón pintado con el bosque de columnas de la mezquita. Entre cámaras, trajes moriscos, reveladores y forrillos creció María, toda una señorita que recibe una educación sin igual para una mujer de la época. La joven señán cursa magisterio e idiomas, pero además María despunta por sus dotes artísticas al piano, en el dibujo, la pintura y por supuesto la fotografía. Aunque los secretos del arte de Daguerrel los aprende de forma casi furtiva, sus padres no quieren a otra fotógrafa y la familia. Con el auge turístico de Córdoba y la falta de competencia entre los fotógrafos cordobeses, la galería señán recibe una gran acogida entre los primeros viajeros que arribaban a la ciudad. Sin embargo, en 1911, cuando María sólo contaba con 17 años, su vida da un vuelco inesperado al fallecer su padre, viéndose obligada a abandonar sus estudios para convertirse en fotógrafa profesional. Su madre vende el estudio granadino a uno de sus competidores, los Linares, y se instalan de forma definitiva en la capital de la mezquita, modificando la marca familiar por viuda de señán. A pesar de ello, en el estudio, las manos que manejan las cámaras son las de María, quien se convierte en un apoyo indispensable de su madre, llegando en unos años a asumir en solitario la dirección de la mezquita de Boagdil. La fotógrafa, lo mismo retrata a la árabe que domina el laboratorio, edita postales o fotografía nuevos rincones y monumentos de la ciudad, incrementando el impresionante archivo fotográfico paterno. Con sus fotografías y casi sin proponérselo, María, en pocos años, se convierte en la mayor embajadora de Córdoba. Sus instantáneas difunden la imagen de la ciudad por todo el mundo con sus populares postales. Los rincones cordobeses más bellos y sus tipos más característicos viajan en el correo de los turistas a las principales ciudades del planeta. Una promoción de la ciudad nunca conocida hasta la fecha y que durante más de medio siglo, gracias a las constantes reediciones de sus cartulinas, se mantiene hasta casi llegada la democracia en España. Una labor que María realiza de forma discreta, sin ningún protagonismo público y siempre detrás de la marca fotográfica paterna, señán fotógrafo, con la que siempre firma sus trabajos. El estallido de la Guerra Civil primero y de la Segunda Guerra Mundial después arruinarán el turismo en Europa, dejando tocadas a las galerías turísticas andaluzas. En Córdoba, los garzón se ven abocados al cierre después de 1939. Sin embargo, María, gracias a su ingenio, consigue aguantar los duros años de posguerra, ampliando su negocio con la venta de los souvenirs artesanales más bellos de la ciudad, pero abandonando también poco a poco, ante la menor demanda, el retrato a la árabe. Una fórmula que le permite sobrevivir hasta el renacimiento del turismo en España en la década de 1960 y que la convierte en la pionera de los comercios turísticos cordobeses. En 1983, tras una larga vida entregada a la fotografía y al turismo, María fallece a los 89 años legando a Córdoba uno de los últimos estudios fotográficos decimonónicos que quedan en pie en España, y un patrimonio fotográfico único, compuesto por todo el archivo de negativos de la familia Señán que, con tanto mimo, la fotógrafa supo conservar y acrecentar. Una gran mujer siempre oculta tras la firma de su padre y olvidada por el paso del tiempo. Gracias. Gracias. Deja la palabra a Mireia. Bueno, Antonio, enhorabuena y muchísimas gracias por esta presentación y por este libro que yo creo que de alguna manera va a contribuir a construir una genealogía de mujeres fotógrafas que es lo que creo que se necesita. A mí me gustaría cogerle el hilo a Antonio, el hilo cronológico y haceros una pequeña introducción a las pioneras del fotoperiodismo, aquellas mujeres que empezaron a dedicarse profesionalmente a la fotografía en nuestro país. Y para ello me gustaría hacer un repaso, pasar un poco por encima los años de la guerra civil y de la posguerra. Bueno, ¿qué tal se me oye? Porque con esto de la mascarilla además es como… ¿Sí? Vale. Bueno. Bien, de alguna manera, como os decía, cojo el relevo Antonio haciendo hincapié en la aportación de las mujeres fotógrafas en la regeneración cultural de la posguerra, en especial en las pioneras del fotoperiodismo. El tema propuesto forma parte de una investigación que estoy siguiendo, de una tesis doctoral que está abierta, con lo cual está en curso, y que propone rescatar del olvido y reivindicar las contribuciones de las mujeres en el campo de la fotografía en España, sobre todo desde 1936 hasta 1977 con la apertura democrática. ¿Por qué a partir de 1936 lo que sucede con la guerra civil española es que es la primera guerra documentada fotográficamente con cámaras de pequeño formato, como de 35 milímetros, como la Contax? Y entonces eso permite al reportero desplazarse al lugar del acontecimiento con mayor facilidad. Y también la guerra civil es importante porque, digo, importante en el campo de la fotografía de guerra porque dice Joan Foncuberta que es cuando el fotógrafo… surge una fotografía comprometida. El fotógrafo se posiciona y cabe preguntarse dónde estaban las mujeres fotógrafas. Aquellas que hemos visto que se dedicaban profesionalmente antes del estallido de la guerra civil desaparecen. Vamos a ver un poco ahora, analizar las causas de omisión. Al igual que lo hiciera la historiadora norteamericana Linda Nockling en una revista en Art News en los años 70 y tras constatar un vacío bibliográfico muy importante, me surge la pregunta por qué no han habido grandes mujeres fotógrafas en España. Bien, a pesar de introducirnos en unos años de dictadura, de codificación de roles, de suspensión de los derechos fundamentales, existieron mujeres que se enfrentaron a las limitaciones impuestas por una sociedad patriarcal. Mujeres que cogieron la cámara, salieron a documentar la realidad, profesionales del medio que desafiaron las barreras impuestas de una formación que no iba dirigida a ellas. Y aprendieron el oficio y pudieron dedicarse profesionalmente. Bueno, esto es ilustrativo nada más, pero son como los hitos por ponernos en antecedentes el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX. Simplemente quiero señalar que diez años después de que se anunciara la fotografía, el daguerrotipo en París en 1839, una década después se crea la Sociedad Fotográfica de Madrid. En 1863, lo menciona Antonio en su libro, se crea la Sociedad Fotográfica de Cádiz y en 1923 se crea la Agrupación Fotográfica de Cataluña, por poner algunos ejemplos. Pero es entonces cuando el devenir de la fotografía está muy asociado a la creación de las agrupaciones y de las asociaciones fotográficas, por eso señalo estas agrupaciones. Y especialmente la Sociedad Fotográfica de Madrid y la Agrupación Fotográfica de Cataluña. Por repasar y por incluir algunos nombres más, destaco algunas fotógrafas de estudio que se dedicaban profesionalmente antes de la Guerra Civil. Bueno, aquí lo que pretendo es añadir algunos nombres, creo que importantes de la fotografía española, mujeres, para señalar esa falsa ausencia. Y bueno, son fotógrafas que destacan en el campo de la fotografía amateur y de la fotografía profesional antes de la Guerra Civil. Esta es Eulalia Bautia, en Bilbao. Sabina Uncar, que ya ha hablado Antonio de ella. Esto es por ampliar un poco el, digamos, el poner el foco geográfico también en otros lugares para que veamos que existieron varias. Gracias. Benjamín Amillard. Ahora mismo hay un documental que ha salido recientemente. Es el documental La calle del agua de Celia Viada Caso, que rinde homenaje a la fotógrafa republicana asturiana Benjamín Amillard. O sea, ha salido ahora en el 2020. Karma Gotarde de Olot. El foco de Olot es curiosamente un foco, en la investigación que estoy haciendo, pues aparecen varias fotógrafas en este foco, en el foco de Olot. María García del Moral, de Santander, Meira Ola, Elvira Ruiz, que aparece también en el libro de Antonio. Lo que os decía, la Guerra Civil. Joan Foncuberta ha situado la Guerra Civil Española en el cambio del fotoperiodismo, desde una fase original sin elaborar, hasta un estadio donde el reportero pasó a intervenir de manera consciente, surgiendo así una fotografía de compromiso. Pensemos en fotógrafos como Martín Santos Lluvero, en Agustí Centelles, en Campúa, en Marín, etc. Dado que se conoce la Guerra Civil Española como la primera guerra documentada fotográficamente, cabe preguntarse dónde se posaba la mirada femenina de opinión, qué lugar fotográfico, testimonial, ocupaba la mujer, hubo algún posicionamiento ideológico y fotográfico de la mujer. Como os decía, todo ello unido a las nuevas posibilidades técnicas y prácticas que proporcionaron las cámaras Leica, la Contax y los carretes de alta sensibilidad, haciendo más fácil al reportero aproximarse al lugar de la noticia. ¿Por qué no se conocen fotorreporteras españolas? ¿Qué sucedió con las fotógrafas profesionales que ejercieron durante los años 20? Muchas vinieron de fuera, algunas con las brigadas internacionales, como Gerda Taro, vino Cati Orna, Tina Modotti, pero no hay ni rastro de las españolas. Bueno, esta fotografía la pongo porque me parece una fotografía icónica por hablar de una fotógrafa corresponsal, es Lee Miller, musa del surrealismo, compañera sentimental de Man Ray. La emancipación y liberación creativa de las nuevas mujeres de los años 20 se ensombreció con el auge de los fascismos y el retorno del orden social. Aquí vemos a Miller, vuelve a desnudarse ante la cámara en 1945 tras la derrota nazi. Esta vez lo haría con su propia cámara, enjabonándose en la bañera de Hitler en Múnich y a la derecha veis una escultura que parece evocar su pasado como modelo, como musa. Su uniforme del ejército estadounidense reposa sobre una silla y vemos sus sucias botas militares que centran la imagen a los pies de la bañera. La pongo porque es la imagen de una mujer victoriosa. Bueno, los años ya tenemos que esperar hasta los años 40, 50, 60, el franquismo, durante el franquismo cuando se empiezan a conquistar nuevas presencias, se empiezan a conquistar presencias femeninas en el campo de la fotografía. Finalizada la guerra, a comienzos de los años 40, se mantuvo ese papel menor de la mujer en el contexto de las revistas de fotografía, seguían ausentes en los consejos de redacción con una escasa participación en los salones y al margen de los órganos directivos de las agrupaciones fotográficas. Es decir, seguía habiendo una centralización teórica fotográfica a través de las asociaciones y de las agrupaciones que se crearon a lo largo de todo el país y que permitieron la normalización de la actividad fotográfica tras la guerra. Bueno, también un hito importante es que de la Escuela Oficial de Periodismo creada en 1941 salió la primera promoción de redactores gráficos de prensa en 1953. Pero volviendo a las asociaciones y agrupaciones fotográficas, es muy importante entender que el desarrollo de la fotografía en nuestro país ha estado muy marcada y muy influida por estas agrupaciones. Estas formaron una red que se mantuvo operativa hasta los años 70, cuando ese modelo perdió fuerza y mostró su ineficiencia ante los nuevos retos de la fotografía contemporánea. Pero hay que ser muy conscientes de la magnitud de este fenómeno que se levanta sobre el modelo de las agrupaciones fotográficas para entender de qué modo la fotografía española estuvo marcada y determinada por la labor que desarrollaron. Acabaron convirtiéndose, en palabras de otro historiador, de Carmelo Vega, en unidades de formación técnica y artística del fotógrafo aficionado y, sobre todo, en piezas de un sistema de control de transmisión de conocimientos técnicos y teóricos y también dirección del gusto fotográfico a través de las directrices estéticas que emanaban de los concursos, de los salones que ellas mismas organizaban. La participación en las dinámicas impuestas por este sistema de agrupaciones era el único modo que tenían los fotógrafos de dar visibilidad a su trabajo. Poco a poco empieza a darse una progresiva aparición de la mujer en la escena fotográfica, sin embargo, uno se pregunta por qué ni el número de autoras ni la trascendencia de sus trabajos o de su obra ha sido lo suficientemente relevante para influir en el devenir de la fotografía española. Lo que estáis viendo aquí es el grupo AFAL. En los años 50 hay una exposición muy importante que se celebra, que es The Family of Man, en los años 50, que se celebra en el MoMA de Nueva York, que supone un punto de inflexión también en la fotografía de nuestro país porque surge una nueva generación de fotógrafos en los años 50, como el grupo AFAL, el grupo La Palangana, la Escuela de Madrid, el MUSOL, que son fotógrafos que apuestan por una fotografía mucho más personal, más humanista y cada vez se van alejando más de la fotografía de Salón, del pictorialismo decimonónico. Aquí, como os digo, tenéis el grupo AFAL. Los fundadores fueron José María Artero y Carlos Pérez Siquier. Sus miembros fueron Francisco Gómez, Gabriel Cuallador, Ramón Masats, Oriol Maspons, Xavier Miserach, Francisco Ontañón, Ricard Terré. Dentro del Seno de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid se crea en 1959 el grupo La Palangana. Sus miembros eran Ramón Masats, Gabriel Cuallador, Leonardo Cantero, Rafael Sanz Lobato. También se formó dentro del mismo seno la Escuela de Madrid, también con Luis Cantero, Gabriel Cuallador, Paco Gómez, Gordillo, Bielba, el grupo El Musol, con Joan Colón, Antonio Boada, Josep Alveró, Pomés, Terré, Miserach, Masats, Oviña. Todos ellos, descontentos con los criterios fotográficos predominantes, poseen una concepción de la fotografía, como os decía, como arte contra el pictorialismo fotográfico imperante, fundamentándose sobre todo en un neorealismo fotográfico más europeo y americano. Todos ellos reclamaban la necesidad de elaborar un relato fotográfico del presente, de nuestro tiempo, pero siempre desde una perspectiva personal. Bien, no vemos ni rastro de ni una sola mujer dentro del núcleo fundador de estas agrupaciones. Sin embargo, ahora veremos que sí hubo mujeres que formaron parte de la regeneración de los nuevos planteamientos del lenguaje fotográfico que se estaba abriendo camino. Todos ellos, grandes fotógrafos, han sido aupados, como los grandes maestros de la fotografía, como los grandes fotógrafos, y sin embargo no aparece el nombre de ni una sola mujer, como os digo, dentro del seno fundacional de estas agrupaciones. Por eso es un error afirmar, porque sí que existieron mujeres, sí que creo que es un error afirmar que el modelo de gestión de las agrupaciones fotográficas representaba todas las sensibilidades vinculadas a la fotografía de aficionados con inquietudes y pretensiones profesionales. Hay un acontecimiento muy importante. En 1956 se habla, de hecho, de la primavera fotográfica. Tuvo lugar una serie de… bueno, se celebraron el primer salón de invierno del Grupo AFAL, que incluía un premio femenino. Se celebró con un concurso de nobeles de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid con la concesión de varios premios a algunas distinguidas participantes y se creó un curso fotográfico femenino organizado por la Agrupación Fotográfica de Cataluña. De ese curso fotográfico nació el Grupo Femenino de la Agrupación Fotográfica de Cataluña y se celebró el primer salón femenino de dicha agrupación con la participación de 18 mujeres y 125 obras anónimas. Bien, de ese grupo femenino que surgió destacan estos nombres. Son mujeres fotógrafas, la mayoría son amateurs, son aficionadas, pero con unas pretensiones muy claras. Por eso quiero destacarlas. Carmen García, recientemente también se ha dedicado una exposición monográfica a su obra. Milagros Caturla, que se dice que es como la Vivian Mayer española, ha sido también rescatada hace relativamente muy poco. Monserrat Vidal Barraquer, una fotógrafa más costumbrista. Creo que una mención aparte, por supuesto, merece un capítulo aparte, merece Piedad Isla. Piedad Isla fue una fotógrafa y etnóloga española que no perteneció a ninguna agrupación, con una visión muy documental, que durante toda su carrera documentó la vida de su región, concretamente la montaña palentina. Creo que este año el Festival de Foto España le ha dedicado una exposición. Todas ellas son fotógrafas que se tienen que investigar, cuyos fondos todavía se tienen que investigar y se tienen que trabajar. Bien, sobre el legado de todas estas fotógrafas, en estos años se produce un declive de las agrupaciones y ya en los años 70 se produce una renovación y ruptura definitiva de la fotografía creativa en España cuando empiezan a articularse las bases teóricas y las grandes líneas de debate de la fotografía contemporánea. Y aquí es donde quiero llegar, a las pioneras del fotoperiodismo, mujeres que se ganaron ya la vida con su profesión. El fotoperiodismo ha estado muy vinculado al devenir de la prensa ilustrada y una de las variantes más controvertidas dentro de la corriente fotográfica moderna fue la denominada fotografía de reportaje. Desde luego existía en España una larga tradición de fotografía que durante los años 20 y 30, desde una perspectiva periodística, quedó reflejada en importantes, bueno, reflejada en reportajes publicados en revistas como Blanco y Negro, La Esfera, Mundo Gráfico y Destino, Gaceta Ilustrada, Pueblo, Triunfo, etc. Bueno, me gustaría dejar de hablar y poneros una pieza, si puedo, Paco, una pieza audiovisual que dura 13 minutos. ¿Me da tiempo? Si no, no, eh. Si no, 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 no. Si vamos muy justos de tiempo, no la pongo. Bueno, si no, a ver, son testimonios de todas estas pioneras del fotoperiodismo que tuve el privilegio de poder entrevistar Colita, Joana Biarnés, antes de fallecer, fui la última en entrevistar a Joana, una semana después falleció, Ana Turbau, Pilar Aymeric, o sea, son las pioneras del fotoperiodismo. Yo creo que, bueno, el testimonio oral es fundamental. Entonces, si queréis lo pongo o simplemente os pongo algunas de sus imágenes. Bueno, pues lo dejo, no lo pongo porque si no, no va a haber tiempo de debatir. Vale, pues simplemente os las menciono y os enseño algunas de sus imágenes. Joana Biarnés, que yo creo que todos conocéis. Bueno, lo que también es muy significativo en todas ellas como denominador común cuando las escuchas es que todas destacan el papel que tuvieron sus padres a la hora de introducirse en la profesión, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención porque todas lo dicen. Solamente hay una, además, que, bueno, pues que fue madre, que es Ana Turbau. Y entonces, no sé, lo dejo un poco para el debate, si queréis, pero me llamó mucho la atención la mayoría de estas mujeres, de esta generación de mujeres se dedicaron al, bueno, pues al fotoperiodismo, a la fotografía documental con gran sacrificio, con gran compromiso. Los que os dedicáis a ello sabéis que es una profesión que os demanda muchísimo, que tenéis que desplazaros, viajar, trabajar también, bueno, pues en horas intempestivas y muchas de ellas destacan en su relato que tuvieron que elegir en un momento dado, ¿no? Si se dedicaban fotográficamente, si continuaban o eran madres. Pero luego también me llamaba la atención que fueron sus padres o sus hermanos o sus tíos los que les regalaron la primera cámara, los que les introdujeron en el estudio, en el laboratorio. Quiero decir que son, ellos son muy importantes, ellos son también una puerta, son una llave de acceso y todas ellas lo reconocen así. Los primeros trabajos fotográficos de Joana Biarnés los realizó de la mano de su padre. Aquí veis su carnet de prensa. Empezó documentando y fotografiando, bueno, trabajaba en la prensa deportiva, los partidos de fútbol y ella con mucho sentido del humor también cuenta que, pues como le decían, pero usted qué hace aquí, pero aquí ha venido, pero por qué no se va a su casa a lavar platos, pero que, no, no, es que yo tengo un carnet de prensa, es que yo vengo aquí a hacer fotos, soy fotógrafa deportiva. Esta es la gran riada de Tarrasa que tuvo lugar en 1962 de Joana Biarnés, un reportaje, lo primero que apareció en las noticias, bueno, todo esto lo conocéis, quien fotografió a los Beatles, bueno, Colita, solamente os las pongo, os las menciono porque quiero un poco ya llegar a la conclusión. Fotógrafa de la Guts Divin barcelonesa, Pilar Aymerich, ella estudió en la Escuela de Arte Dramático de Barcelona, siempre muy vinculada a la vida cultural e intelectual catalana, destaca su colaboración en varios libros dedicados a importantes mujeres catalanas como Montserrat Roig, Federica Monseni, en fin. Ella, además, tiene una concepción de la fotografía muy dramática en el sentido de que no cree tanto en el instante decisivo, ella siempre habla de una fotografía con un principio, con un desenlace, con un final y con un momento con un punto con un pucto en un momento culmen, o sea, en ese sentido tiene una concepción de la fotografía muy, digo, muy dramática porque ella estudió arte dramático, muy, quiero decir, que luego es muy interesante escuchar en esas entrevistas la concepción que tienen de la fotografía, su método de trabajo, su mirada, donde posan su mirada, su sensibilidad, etcétera. Bueno, Pilar Aymerich, ella es una fotógrafa además muy comprometida con los movimientos de mujeres y el feminismo junto a Maruja Torres y Montserrat Roig, entre otras, perteneció a un grupo de teoría feminista desde 1973 y además también fue un grupo que abrió las puertas también a las teorías y al discurso feminista de Francia, de Europa. Bueno, Cristina García Rodero, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la primera de nacionalidad española integrante de la famosa y prestigiosa agencia Magnum, Ana Turbau. Ella, todo su trabajo, bueno, un trabajo fotográfico que vertebra toda su obra es el movimiento contra la construcción de la autopista del Atlántico. Ella está muy, su fotografía está muy vinculada con los movimientos populares de Galicia. Marisa Flores, lo que estáis viendo es, bueno, todos lo reconocéis, la pasionaria y Alberti en 1972, primer día de las cortes institucionales. Es una de las primeras mujeres que editan sus fotos en el país cuando se fundó y creo que sus fotografías son un testimonio fundamental del antes y el durante de la transición española. Trabajó como fotógrafo durante más de 40 años, fotografió el cambio de régimen y una democracia incipiente, la vida del diputado y, bueno, y todavía quedan más, o sea, hay más fotógrafas, ¿no? Como os digo, es una investigación que estoy realizando y que forma parte de mi tesis doctoral y que está en curso. Entonces, creo que nos enfrentamos a una serie de retos para una genealogía de mujeres fotógrafas en España. A modo de conclusión, creo que reconocer esa genealogía, insertarse en ella, es desafiar uno de los códigos culturales básicos, que es, bueno, la tendencia patriarcal a percibir cada obra, cada reivindicación de las mujeres como si salieran de la nada, como si fueran una excepción. Así, algunos las han enseñado como si fueran obras deshilachadas y dispersas, huérfanas de una tradición propia. La cuestión de las genealogías tiene diferentes aristas. Una, la búsqueda de referentes femeninos significativos en el ámbito de la fotografía, que los hay. Otra, su reconocimiento y el de todas aún siendo anónimas. Dice la filósofa Celia Amorós que nombrar, honrar, reconocer es ya de por sí una tarea emancipatoria y más aún en el contexto español donde la guerra civil, el exilio y el franquismo ha contribuido a oscurecer y dispersar aún más el legado cultural de las mujeres. Por eso creo que esta labor se revela como necesaria. Qué dificultades y esto me gustaría también compartirlo con Antonio, qué dificultades me he encontrado yo, por ejemplo, creo que a la hora de construir esa genealogía de mujeres, lo comentaba antes con él, creo que hay un desencuentro importante entre la fotografía local y la fotografía global, además de una pérdida de archivos, creo que hay un paternalismo estructural del asociacionismo, de las agrupaciones que, bueno, en ellas es más difícil sobrepasar el umbral del reconocimiento, lo cual no quiere decir que no existieran, lo cual nos obliga también a buscar en los márgenes de la historia y del gran relato, nos tenemos que enfrentar también a esa falsa ausencia de un legado femenino, porque muchas se camuflaban, muchas aparecían camufladas bajo un seudónimo como viuda de, esposa de, y claro, hay una laguna de precedentes y un retraso discursivo frente a las vanguardias artísticas europeas. Sin embargo, creo que tenemos que contribuir con nuestra labor y es ahí un poco el compromiso que yo adquiero también como historiadora, como investigadora, es contribuir a hilar y tejer como ese ese diálogo intergeneracional, hay una fractura generacional, muchas aparecen huérfanas, bueno, no muchas, no todas, aparecen huérfanas de modelos propios con la mirada puesta en textos y debates importados del mundo anglosajón y a la necesidad y reto de construir una genealogía de mujeres fotógrafas se suma por tanto ese vacío o esa pérdida de buena parte de nuestro legado fotográfico y ha habido que estructurar una historia de la fotografía conforme se iban llenando los vacíos con la vida y la obra de fotógrafos locales desconocidos. Por eso creo que nuestra responsabilidad también, más que ofrecer una sucesión cronológica de nombres es ofrecer también una interpretación sobre las causas de omisión. No creo que se trate tanto de proponer una historia descriptiva entendida como relato lineal cronológico y cerrado sino más bien trazar un mapa de posibles genealogías que conecten el pasado y el presente entablando un diálogo con todas estas fotografías entre todas ellas y también poner el foco en hacer un análisis interpretativo no decir por qué y que sean bueno pues analizar las causas de omisión y tejer con sus testimonios que es lo que quería hacer yo con esas entrevistas un relato inclusivo en la historia de la fotografía de España. Hoy en día he intentado aproximarme porque mi investigación no llega más pero podemos hablar del papel de la mujer hoy en día en la fotografía bueno los premios Goya creo que han dado un premio por primera vez a una mujer fotógrafa ha habido una publicación también muy importante este año que es Memoria del confinamiento donde se recogen y se reúnen grandes fotógrafos de nuestro país y hay un 50% de fotógrafos y de fotógrafas no obstante creo que todavía queda mucho trabajo hay muchas fotógrafas cada vez hay más y además yo como profesora también veo que hay muchas pero creo que bueno pues ese compromiso de como investigadores a la hora de hacer esa arqueología de la historia y rescatar esos nombres también hoy en día tenemos que si hay un concurso si hay una publicación si hay una exposición si hay pensar que también hay fotógrafas y buscar también esa esa paridad y bueno lo dejo aquí porque ya creo que me he pasado y ya ya me callo hola buenos días tardes muchas gracias por la asistencia muchas gracias por vuestras investigaciones Antonio Jesús Mireia porque hay un problema que estamos teniendo gordísimo algunos sabéis que he estado participando en una serie se llama Pioneras que hay cuatro capítulos en Movistar y uno de los más graves problemas que nos hemos encontrado con esta serie ha sido que no había documentación no hay forma no había forma de encontrar de encontrar datos por eso hasta ahora cada vez que tocaba hablar de mujeres decían es que no ha habido mujeres de esto es que no ha habido mujeres que han hecho lo otro es que no ha habido mujeres de tal las mujeres se han hecho absolutamente de todo siempre lo que pasa es que claro estaban ahí tapadicas tenía muchas ideas en la cabeza para contar pero se me han ido atropellando según nos iba escuchando y me he acordado especialmente cuando has mencionado y cuando os doy las gracias os doy las gracias de verdad porque si hay que hacer más capítulos de Pionera que no sé yo porque estas cosas tan feministas no creéis que gustan tanto pero si hubiera que hacer más capítulos de Pionera es fundamental tener documentación a la que agarrarse y como no lo estudien y nos lo contéis los que sabéis a los periodistas normales y corrientes que los periodistas ya sabéis somos aprendices de todo y maestros absolutamente de nada o sea que tenemos que ir tirando de lo que saben los demás entonces por lo menos que haya documentación de donde tirar y me ha recordado cuando estabas hablando de Señán María Señán ¿no? te llama que tuvo que poner eso de Señán fotógrafo bueno hoy tomándome un café antes de venir para acá todavía todavía hoy 9 de marzo de 2021 hay una fotógrafa en Madrid que yo sigo en Twitter se llama María Victoria Iglesias trabaja para el país todavía hoy esta mujer en Twitter tenía que poner soy fotógrafa no fotógrafo hoy porque alguien se había dirigido a ella como fotógrafa soy fotógrafa y estamos a 9 de marzo de 2021 o sea esto es esto es muy desesperante de verdad pero es que lo de María Señán me ha recordado una cosa me ha recordado una cosa que que fuera de cámara cuando estábamos grabando la serie Pioneras una de las expertas que vino a hablar es una escultora de Sevilla que maldita sea no me acuerdo ahora del nombre pero bueno es que si ponéis escultora en San Google de Sevilla que sale ella porque es una maestra sobre todo es escultora en general pero es imaginera y ya sabéis que los imagineros son sobre todo señores en el capítulo que dedicamos a Luisa Roldán que fue la escultora de cámara de 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 la piltrafa esta de Carlos II que estuvo muriéndose desde los 4 años pero no se murió hasta los 38 bueno pues Luisa Roldán que era una una escultora excelente que tuvo que firmar las obras con el nombre de su padre con el nombre de su marido luego bueno pues vino una escultora actual que es actualmente trabaja en Sevilla y tiene uno de los talleres de 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 escultura más más importantes de Sevilla recibe bueno cantidad de imágenes suyas procesionan por Valencia Zamora León bueno es una tía impresionante yo nunca había oído hablar de ella la Roldán siguiente esto me lo contó fuera de cámara me cuenta que en la calle Sierpes en Sevilla que es por donde bueno pues pasan todas las cosas esta semana santa todos los pasos y tal durante semana santa la costumbre es que todos los escultores en los en los escaparates de la calle Sierpes se pone pone cada escultor una una pieza representativa de su taller y debajo se pone el nombre y el teléfono para que todos los turistas o toda la gente que va a Sevilla pues al pasar si quieres hacer algún encargo de obra pues sepas pues a mí me gusta esta talla o me gusta este estilo tal puedas saber cada obra de quién es de tal manera que hay pues varias muestras y me cuenta que tuvo que quitar el nombre porque evidentemente no recibía ningún encargo esta mujer recibe encargos de Canadá de Estados Unidos de Japón de todas partes pero de España no recibía no recibía de la gente que pasaba por ahí hizo una prueba quitó el nombre dejó solo el teléfono puso su escultura y el teléfono y empezó a llamar gente y empezó a llegar gente puso el teléfono y la dirección empezó a llegar gente a su taller de escultura y cada vez que ella salía a recibir a alguien le decían venimos a hablar con el maestro imaginero o sea el maestro imaginero no existe soy la maestra imaginera en ese momento daban un paso atrás decían ah, perdón no, perdón no que desea no, es que tenemos un problema es que en nuestra cofradía no admitimos a mujeres sería un poco extraño que encargáramos a una mujer que nos hiciera una imagen eso ocurre hoy esto me lo han contado hace unos meses esto terminamos de grabar la serie en junio la postproducción se hizo en septiembre en octubre esto me lo han contado hace nada es decir seguimos en las mismas esto es una y mira que me gusta poco usar terminología guerrera con esto de que seguimos en la lucha y tal si es que no esto es una lucha es que el asunto feminista es un derecho humano es la igualdad es igualdad de derechos y oportunidades si es que no no se entiende como hay alguien que que pueda decir que no pero bueno en fin que me ha recordado tanto lo de lo de María lo de María Señal lo de lo de fotógrafo fotógrafo que me ha recordado a esta mujer que es que lo de María Victoria Iglesias lo de tal hemos tenido como decía muchísimos muchísimos problemas para para documentar otra de las cosas que contabas que me ha gustado también mucho es de esta mujer que decías que pudo estudiar pudo prepararse para lo raro que era en la época pero fíjate he tomado nota porque ella pudo estudiar claro lo que estudiaba una señorita magisterio idiomas está muy bien dibujo piano y fotografía a escondidas que no supiera mucha gente o que no supieran en su casa que que estudiaba a escondidas y ese era el problema que antes de entrar comentábamos que las fotógrafas que pudieron ser es porque no tuvieron que estudiarlo o sea pudieron estudiarlo en casa porque todas las que pretendieron ir a la a la universidad ya sabéis lo tuvimos prohibido bueno yo no que soy muy joven yo no estaba entonces pero en 1882 ayer ayer lo comentamos en en la en la en 1882 hubo una real orden de mi querido borbón alfonso 12 prohibiendo el acceso de las mujeres a a la enseñanza universitaria porque se espeluznaron claro se espeluznaron cuando ocurrió que que las mujeres empezaron a matricularse empezaron a matricularse porque nadie había hecho una ley que prohibiera estudiar eso fue un fallo tremendo pero es que nadie pensó que hubiera que hacer una ley que prohibiera a las mujeres estudiar a mediados del siglo XIX ¿por qué? porque eso no entraba en cabeza humana quien va a querer como una mujer va a querer estudiar pero de repente como no había una prohibición específica para que las mujeres accedieran a la universidad pues algunas locas se matricularon entre ellas yo admiro especialmente a tres a tres catalanas que fueron las tres primeras médicas españolas una de ellas mi querida Dolor Saleu que claro hubo un problema se matricularon sacaron la carrera pagaron su matrícula y a la hora de doctorarse nadie les daba permiso para leer su tesis porque eran mujeres diciendo bueno ya hemos terminado la carrera ya tenemos hecha la tesis ahora hay que leerla y que nos den nuestro doctorado y dice ah es que queréis ejercer sí ese era el plan ejercer ya pero es que esto no estaba previsto una cosa es que estudiéis otra cosa es que queráis ejercer tres años estuvieron esperando para que el consejo de ministros les diera permiso para leer su tesis el debate saltó a las cortes españolas las cortes hubo un debate tremendo que si sí que si no que si las mujeres estudiaban les crecía el cerebro y les disminuían los ovarios yo supongo que también les disminuirían los testículos a ellos y también según pues una proporción normal si crece el cerebro todo el mundo sabe que no hay una proporción entonces se te coge todo pues en las cortes se decidió después de un debate que que bueno que las chicas que ya se hubieran matriculado que pudieran que pudieran licenciarse pero que a partir de entonces que ya nadie más pudiera estudiar había auténtico terror a que las mujeres estudiaran había auténtico terror porque significaba simplemente una pérdida de poder por eso hasta con la fotografía tenían que tenían que esconderse es increíble hasta me ha encantado lo de la fotografía morisca nunca nunca la había oído preciosa la historia pero tenían que esconderse a la hora a la hora de estudiar porque un título ejercer significaba una pérdida de poder para los hombres si una mujer era médico y demostraba que podía ser médico y que podía ejercer pues luego llegaría otra que querría ser abogada y luego llegaría otra que querría ser juez y luego otra quería ser química y otra querría estudiar yo que sé qué locura y luego por supuesto si estudiaban todo eso querrían acceder a cargos públicos y luego por supuesto también querrían votar todo eso es lo que se intentó frenar a mediados del siglo XIX con aquella a mediados no casi ya en el último cuarto a finales del XIX cuando sale esa ley de 16 de marzo de 1882 donde se prohíbe el acceso de las mujeres a la universidad si salen preparadas y consiguen doctorarse si consiguen ejercer si luego consiguen cargos públicos si luego consiguen votar que va a ser esto quien cuida de los niños en fin es muy desesperante lo que pasa es que todavía todavía seguimos todavía seguimos así qué deciros además de lo que ha ocurrido en los en los Goya decía Mireia hace un momento recordaba que por primera vez se ha premiado a una mujer ¿no? en fotografía a mí lo que me ha avergonzado mucho es que en la línea de fotógrafos de los Goya Radio Televisión Española recogiera esas supongo que habréis oído todos y si no lo recuerdo en Málaga los fotógrafos los cámaras que estaban recogiendo la alfombra roja estaban haciendo comentarios de mira esa es un puto un verbenero mira esa otra las demás son esqueletillos esta al menos está buena a esta le hacía yo un favor eso eran los voces jóvenes voces de unos tíos que a lo mejor andaban en los 30 en los 40 y no sé qué fotógrafa dijo por ahí que estaba harta de estar escuchando permanentemente ese tipo de comentarios es absolutamente increíble que esto siga así y esto yo creo que es una labor la pedagogía la tenemos que hacer todos no lo tenemos que hacer ni los periodistas ni los profesores ni los catedráticos esto es una labor del ciudadano de a pie del carnicero que vea que alguien hace un comentario de este tipo tiene que dar un codazo a quien lo está diciendo tiene que llamar la atención esto es una responsabilidad de todos el progresismo solo es posible así con un paso de cada uno de cada una hacia adelante tenemos que educar a esos niños y a esas niñas simplemente en la igualdad y en el respeto hacia la otra parte es que me parece tan de cajón que todavía ya que está reivindicando esto que de verdad a veces es doloroso es así pero 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 en fin bueno yo además traía la porque anoche yo no como no como se me ocurrió a última hora no pude mandarlo pero os voy a enseñar una foto yo sé que algunos sabréis que es esto pero a mí se me ocurrió ayer pensando y volviendo a ojear otra vez el libro se me ocurrió una cosa y quería quería compartirlo con vosotros lo voy a enseñar donde lo tengo aquí voy a poner la majarilla lo voy a acercar os lo enseño el que lo sepa que se calle lo voy a hacer primero aquí ¿sabéis qué es esto? ¿sabéis qué es esto? es una curiosidad ¿sabéis qué es esto? no hace falta que se dice porque es una cosa muy ¿sabéis qué es? 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 Esta es la primera mensaje de la reina. Es la famosa fotografía 51. La fotografía la tomó Rosalind Franklin, una mujer. No nos suena absolutamente de nada esta mujer, absolutamente de nada. Esta es una de las fotografías más famosas, con forma de hélice. Ahí está. Esta fotografía sirvió para descubrir la estructura del ADN, para saber cómo se transmite y para qué sirve. Gracias a esta fotografía, tres científicos pudieron desentrañar la estructura del ADN. Esos tres científicos subieron a recoger el Nobel de Física. Ninguno de ellos, ninguno de estos tres cabrones, y perdónenme, mencionaron la fotografía 51 de Rosalind Franklin. Ni uno solo de ellos. Rosalind Franklin hacía tres años que había muerto, porque estuvo tan expuesta a los rayos X de tanto estudiar, que murió con 37 años de cáncer. Para ser justos, en realidad, uno de ellos sí mencionó, tiempo después de recoger su Nobel, mencionó a Rosalind Franklin. Se llamaba Watson. Creo que ya se ha muerto también. Y este hombre escribió que cuando conoció a Rosalind Franklin se preguntó qué aspecto tendría esa mujer si se quitara las gafas y se arreglara el pelo. Y este tío tenía la cabeza con forma de pepino y era calvo. Y se permite el lujo de decir que qué aspecto tendría Rosalind Franklin si se arreglara el pelo. Rosalind Franklin se cortó el pelo porque, como estaba todo el día mirando por el microscopio, era una cristalógrafa alucinante. Fotografiar estas cosas era... Si fotografiar lo que hacéis vosotros es difícil, te quiero contar ya al microscopio lo que era fotografiar. Era una cristalógrafa impresionante, buenísima y no tenía fama de ser muy simpática, por una razón muy sencilla, porque tenía que defender su parcela a bocaosa, prácticamente. Tenía que defender todo, entonces no estaba ni para bromas ni para nada, porque cada cosa que hacía desaparecía de sus manos y se lo apropiaba a alguien, por lo general un señor. Entonces no tenía fama de ser muy simpática por eso. Estaba en su laboratorio, tenía el pelo corto por una razón muy sencilla, porque estaba todo el día agachada, mirando por el microscopio. Pero esta mujer fue la que facilitó la fotografía que a nosotros tres señores les permitió desentrañar la estructura del ADN y que les facilitó el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Creo que hubiera sido muy fácil decir que Rosalind Franck, ahora ya se menciona mucho, creo que hubiera sido muy fácil simplemente mencionar la fotografía 51 que ahora está también. Si entráis en San Juan y ponéis fotografía 51, ya está por todas partes esa fotografía. Por eso ayer me acordé anoche de ella hablando de fotógrafas y tal, y dije, bueno, hubo una fotógrafa, una científica extraordinaria. Esta mujer también, teníamos mala leche, tenía origen judío, pero teníamos mala leche, dicen que cabreó siendo pequeña un rabino, porque le dijo que cómo estaba él tan seguro de que Dios no era mujer, ¿no? Y creo que el rabino se agarró un cabreo impresionante, ¿no? Pero como Rosalind Francklin o como las fotógrafas que habéis mencionado o como me viene también a la cabeza otra mujer a la que admiro mucho. Yo a todas estas mujeres, ojo, no las conocía, yo las he ido descubriendo según he ido estudiando y viendo. Por eso insisto en la importancia de recogerlas y de hablar de ello, porque si no, no nos vamos a enterar jamás. Otra mujer que descubría parte de Dolor Saleu, que es la primera médica que consiguió el doctorado, Dolor Saleu tenía que ir a la universidad escoltada. Su padre, que era un republicano, su padre le puso, tuvo que contratar dos escoltas porque ella llegaba a la universidad y la apedreaban, hacía una mujer en la universidad, ¿no? En 1870 y tantos. Por supuesto, además, no sé si sabéis cómo estudiaban las mujeres en la universidad antes de que prohibieran que siguieran accediendo a la universidad. Las mujeres tenían que llegar, las dejaba un hombre, su padre o un tutor o quien fuera, las tenía que dejar en la puerta de la universidad. En esa puerta de la universidad la recogía un profesor, la acompañaban hasta la clase. En la clase no estaba con los alumnos, tenía que estar en la tarima en un sitio aparte. Nadie daba una explicación de por qué, ¿no? Pues porque a lo mejor el hecho de que una mujer estuviera entre todos los alumnos, pues a lo mejor significaba que fueran a saltar en masa hacia ella o algo así, yo qué sé, o que se desplomara el edificio, o que cayera un meteorito, yo qué sé, lo que esperaban que pudiera ocurrir. Bueno, pues, Dolor Saleu, que fue de las que consiguió ejercer y, por cierto, fue la que literalmente nos quitó los corsés a las mujeres en España. No sé por qué hablo siempre como si hubiera vivido en el siglo XIX, con lo joven que soy. Quitó el corsé a las mujeres, otra cosa que yo también he descubierto con esta serie que hemos grabado. Bueno, se especializó en ginecología, Dolor Saleu, y lo que hizo, entre otras cosas, fue decir, empezar cada vez que una mujer llegaba a su consulta, empezar a quitar los corsés y decirle, bueno, porque estaban todas. Era un daño tremendo para el útero, era, por supuesto, era, todas tenían que tener una cinturita así. Y es muy curioso, porque una de las fotos de Dolor Saleu, que, por supuesto, ella no llevaba corsé, y era como era una señora que había tenido, además, luego dos embarazos, pues, que se pierde cintura. Hay una imagen, una fotografía muy graciosa de Dolor Saleu, de estudio, de cómo se hacían las fotografías en el estudio, y se retocaban. Las fotografías se retocaban para que, el Photoshop de antes, mucho menos, pues, para que saliera. Y hay una fotografía que la ves y dices, bueno, es que esto no tenemos remedio. Como ella no llevaba corsé, cuando fue a hacerse la fotografía de estudio, ¿qué vio el fotógrafo? Que esa mujer no tenía la cintura que tenía que tener. Entonces, se ve la fotografía retocada y se ve que la han quitado, la han pintado de negro esto para que ella saliera con su cinturita. Entonces, lo ves y dices, pero bueno, mucha gente decía, pero ¿cómo es posible que esta mujer que le quitó el corsé a las españolas se haga una foto con corsé? Y dice, no, no llevaba corsé, se lo puso el fotógrafo. Porque una señora tenía que estar con su cinturita bien puesta, ¿no? Bueno, pues, además de Dolor Saleu, que me ha encantado descubrir a esta mujer, he descubierto ahora, pues, yo la descubrí también hace dos o tres años. Ya se habla mucho más de ella. Hasta ahora era simplemente una sex symbol de Hollywood. Edil Amar, Edil Amar, la de Sansón y Dalila, un bellezón, una tía absolutamente impresionante, una morena austríaca de quitar el hipo. Pero es que vaya por Dios, es que también era ingeniera, es que era inventora. Es que fue la que nos dio la clave de la Wi-Fi. Es que Edil Amar, entre rodaje y rodaje, inventaba cosas, hacía cálculos. Inventó un sistema de salto de frecuencias, que es lo que puso las bases para el Bluetooth, la Wi-Fi, el GPS y todas estas cosas. Que era un sistema para que saltaran las frecuencias y lo regaló. Tuvo el inmenso error también de regalárselo al gobierno de Estados Unidos, porque ya estaba metida. Ella era austríaca, había de origen judío, había salido huyendo de Alemania camino de Hollywood, porque ya a los judíos les esperaba lo peor. Entonces, ella quiso regalar su patente de salto de frecuencias al ejército de los Estados Unidos, porque eso, en el tema de las armas, cuando un torpedo se lanzaba, había forma de detectarlo, porque venía por sistemas de radio. Como soy de letra, no lo entiendo muy bien. Pero el salto de frecuencias de un torpedo permitía que el enemigo no pudiera detectar porque la frecuencia saltaba constantemente. Esa es una cosa que seguramente está muy mal explicada, pero viene a ser que el enemigo no podía detectar por dónde te venían los tiros directamente. Esta mujer entregó su patente, lo hizo en el 42, y Estados Unidos desempolvó esa patente y ese invento en la crisis de los misiles de los años 60. Estuvo en un cajón. Y estuvo en un cajón porque cómo era posible que ese bellezón moreno hubiera inventado algo útil. Vamos, es que ni lo probamos. Y no se probó. Pero en los años 60 alguien decidió probar aquello. Anda, pues mire, resulta que funcionaba. No solo funcionaba, sino que a partir de ahí, el tema de los torpedos estos teledirigidos y el salto de frecuencias y el tal, pues oye, aquello fue estupendo. Hasta que cuando esta mujer tenía ya ochenta y tantos años, Edila Amar murió en el año 2000. Cuando esta mujer tenía ochenta y dos años, se le ocurrió ya levantar la voz y decir, estoy un poquito harta de que todo el mundo hable del salto de frecuencias y de todo esto, y nadie me mencione ni nadie me haya llamado nunca para hablar de esto, porque lo inventé yo y la patente es mía. Bueno, a partir de ahí, alguien, alguien empezó a dar un poquito de publicidad al asunto y se consiguió, se consiguió que Alemania, Austria y Suiza decreten cada 9 de noviembre Día Internacional del Inventor, en honor de Edila Amar, del Inventor, no han puesto ni inventora ni inventores, no han puesto inventor, en honor de quién, de Edila Amar, con un par, pues muy bien. Esta mujer se murió, como digo, en el año 2000 y desde luego nadie podrá quitarle ya eso, pero desde luego la pobre se murió sin saber. Dicen que en la mesilla de noche, porque ella nunca paró de inventar, en la mesilla de noche, cuando fueron a retirar el cadáver de la cama donde murió, apareció unas anotaciones y se acababan de inventar un nuevo modelo de semáforo, no sé cómo funciona. Pero hasta el último momento estuvo inventando y de esta mujer no, y hasta hace poco, buscando documentación también de otra historia, creo que ya lo han cambiado, porque el otro día busqué y ya no estaba, pero hasta hace unos meses yo ponía Día Internacional del Inventor, Edila Amar, y me salía una foto de Tomás Alva Edison. Y así es siempre, día tras día. Esto es una labor de todos, es una labor de pedagogía constante, es una labor de la que nos tenemos que sentir todos responsables, creo, en la escuela, en el mercado, no os digo que haya que estar montando una bronca permanentemente por todo, pero desde luego es absolutamente necesario llamar la atención de vez en cuando a los que tengamos al lado. Ya está bien esas equidistancias de, bueno, yo no me meto en problemas, yo no hago todo. Si llamamos la atención a alguien por un comentario racista, hay que llamar la atención a la gente por un comentario machista. Es la única manera de que avancemos y es la única manera de hacer una sociedad mucho más justa. Yo agradezco tener cada vez más datos y agradezco especialmente cada vez poder aprender más, porque cuanto más se aprenda más podré transmitir. Muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, ahora si queréis, hacemos una breve, si tenéis alguna pregunta que hacer para uno de los tres. Si tenéis alguna en concreto para Mireia, que creo que tiene que irse antes. ¿Qué hora es? Son datos menos… Cuarto. Menos cuarto. Bueno, hasta las dos. Sí, bueno, pues si queréis comentar algo, tenéis la palabra. Sería el micro. Bueno, yo le quería hacer dos preguntas, una a Antonio y otra a Mireia. Así que empiezo por Mireia, ya que… No sé si he escuchado bien o mal o se me ha podido pasar ese dato, pero te quería preguntar, ¿la tesis doctora que estás llevando a cabo? ¿Cómo? ¿La tesis doctoral que estás llevando a cabo? Sí. ¿Se focaliza en el contexto español? Sí. Entonces, la artista que nos ha mostrado, la mayoría o la fotógrafa que nos ha mostrado, la mayoría son catalanas. Bueno, hay de todo, pero el foco catalán es verdad que está saliendo como un foco importante. Pero bueno, o sea, claro, es que también uno de los retos de la investigación es tratar de darle equilibrio, ¿no? Pero bueno, como os digo, es una investigación que está en curso y están saliendo focos como más productivos que otros. Y otra pregunta, aparte de que, bueno, el foco catalán quizás puede ser uno de los más representativos, ¿ha encontrado otro foco en otras comunidades que también te hayan llamado la atención? A ver, cuando, claro, dentro del contexto histórico que yo estoy trabajando, el trabajo de las agrupaciones y de las asociaciones marcan mucho el devenir de la fotografía española. Las dos agrupaciones más importantes se encuentran en Cataluña y en Madrid. Entonces, esos dos focos son como muy transversales de la investigación. Ahora bien, hay otros focos también muy importantes y aunque no se centran en el mismo contexto histórico que el mío, creo que la investigación que ha realizado Antonio en ese sentido es muy importante, porque saca la luz, trae a la luz este contexto, ¿no? Lo que creo que tenemos que hacer es armar un gran relato, o sea, armar un relato donde tengan cabida todos esos focos y donde tengan cabida todas esas fotógrafas, porque hay una ruptura y una fracción generacional. Por eso os decía que creo que es muy importante construir una genealogía de mujeres fotógrafas. generar un patchwork, entretejer todos esos relatos y no tratarlas como excepciones, como casos aislados, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar. Fulanita et al la primera mujer fotógrafa asturiana. Fulanita et al la primera mujer fotógrafa de andaluza. O sea, yo creo que el reto está en entretejer todas esas historias para… Y también estoy pensando en las fotógrafas de ahora, ¿no? ¿Dónde se miran? ¿Qué referentes tienen? ¿De dónde vienen? Por eso creo que es tan importante. Tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? O sea, mucho en ese sentido creo que hay que trabajar por construir un relato donde quepan todas esas mujeres y ahora mismo no hay. Insisto, creo que la investigación de Antonio y la publicación que ha hecho y que nos ha presentado hoy en ese sentido es muy importante. Antonio, bueno, muchas gracias y mucho ánimo con la investigación, que sé lo que conlleva un trabajo de esta característica. Y a Antonio, sobre todo, pues le quería preguntar por curiosidad a qué fuentes, ¿no?, o a dónde se ha dirigido para recopilar toda la información de esta fotógrafa que realmente, como nos ha comentado en algunos casos, en muchos casos están ocultos, ¿no?, bajo otros nombres que no son los suyos propios. Entonces, esa curiosidad de a qué archivo o si es a los propios familiares o no sé, un poco de dónde ha recopilado toda esa información. Bueno, dándole un poco de intimidad a lo que comentaba Mireia, estoy totalmente de acuerdo con ella, que hace falta cruzar y crear un relato en torno a la mujer y la fotografía. Pero si me apuras, en general, el mundo de la fotografía, y por lo menos en España, nos queda mucho camino por recorrer. En el caso de las fotógrafas, aún más. Respecto a tu pregunta sobre las fuentes, pues la principal fuente de investigación, cuando abarcas especialmente el siglo XIX, es la prensa histórica. El fotógrafo del siglo XIX y las fotógrafas, perdón, fotógrafos y fotógrafas del siglo XIX tienen una serie de características comunes, muy condicionadas por el ámbito social. Como he comentado durante mi exposición, la fotografía era un producto dirigido a una clase media-alta, ¿vale? Entonces, especialmente durante las primeras décadas de vida de la fotografía, no había, salvo en Madrid y en Barcelona, no había galerías de fotógrafos estables. Los fotógrafos eran itinerantes, iban viajando por todo el país. Entonces, su modus operandi era el caso de Madame Fritz, venía de Madrid, llega a Córdoba, ¿cómo me hago yo publicidad, cómo me conocen en Córdoba para que me encarguen retratos? Bueno, ¿cuál es mi clientela? La burguesía, la clase media. ¿Dónde puedo yo contactar con la burguesía, con la clase media? En la prensa. La prensa durante el siglo XIX era un elemento que no era popular. La prensa escrita empieza a tener un ámbito más popular a raíz de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, lo que hacían los fotógrafos y las fotógrafas cuando llegaban a una ciudad nueva era poner un anuncio en la prensa. Estoy en tal sitio, hago tal tipo de fotografías, cobro tal dinero y estoy de tal día a tal día. Entonces, los que nos dedicamos al segmento, sobre todo, de la fotografía en el XIX, es mucha prensa histórica. Hoy, por suerte, yo cuando empecé me tuve que ver toda la prensa de Córdoba para buscar a los fotógrafos cordobeses. Hoy, por suerte, gracias a las MDK digitales pones unas palabras claves y te salen una serie de informaciones que hay que escribarlas, hay que verlas, pero es relativamente más fácil. Hay que saber qué tienes que buscar, pero la principal fuente de información es esa. Luego, a partir de ahí, parones municipales, cementerios… Tienes que echar mano de la imaginación para llegar a cualquier sitio. Porque una de las cosas que pasa en fotografía… Como he dicho, yo soy un enamorado de mi profesión, pero soy muy realista y muy crítico con ella. Los fotógrafos y fotógrafas nunca han valorado su profesión ni su trabajo. Hoy día, la inmensa mayoría de los fotógrafos su archivo es un desastre, si te remontas a hace 20 o 30 años no tienen archivo, porque no lo han catalogado, no lo han documentado bien, o sencillamente, si te remontas ya un poquito de tiempo más atrás, no existe. Se han destruido los hijos, la esposa o cualquier heredero directamente, cuando ha hecho una mudanza de casa, el archivo se ha ido a la basura. Yo hace no muchos años estaba haciendo turismo en Granada, paseando por el Albaicín y de golpe escucho un ruido enorme. Parecía que había habido un accidente. Doló la esquina y era una casa que estaban de horas y los señores albañiles desde la primera planta habían cogido una caja de negativos de cristal, raca y lo habían tirado todo desde la primera planta al contenedor. No quedaba nada. Todo hecho en nicos. Es un ejemplo, pero es el ejemplo más común que ha habido en la fotografía. Los archivos se han perdido porque no le interesaba ni a los fotógrafos ni a su familia. Si no le interesaba a ellos, imaginaros a una institución o a cualquier tipo de entidad que pudiera rescatar. Hola, me llamo Carmen Salmerón y soy periodista. Comentabas que a final del siglo XVIII las postales eran... A finales del siglo XIX. XIX, exacto. 1800 y pico. Las postales eran el Internet de la época. Entonces, ¿cómo se gestionaban los derechos de autor de este tipo de postales? Por ejemplo, hablando de Sabine Bouchard que tanto viralizó imágenes de Córdoba y todo eso, ¿cómo cobraba ella? ¿Cómo eran los derechos de autor? ¿Cómo se gestionaba eso? Y además siendo mujer. Vamos a ver. Gracias. Hoy, con los tiempos que vivimos, todos somos un poco piratas. No podemos negarlo. Estamos acostumbrados que Internet ha generalizado la palabra piratería en el tema de derechos. Pero la fotografía nace y en España uno de los fotógrafos más importantes del siglo XIX, Jean Laurent, su primera colección de fotografías de ciudades españolas es una colección pirata de una editorial francesa. Con la fotografía ya existía la piratería. El tema de la postal hay una casuística muy diversa. Tenemos los introductores, por ejemplo, en España de la postal son dos suizos, Oscar Hauser y Oscar Menet, que ellos eran fotógrafos, editores e impresores. A partir de determinado momento compraban fotografías a terceros. Entonces, el derecho, en el momento que te compraban la fotografía perdías totalmente los derechos sobre esas imágenes. En el caso que me preguntas de Sabina, Sabina Mucharrera trabajaba en Málaga. Entonces, en su caso, ella le vendió las fotos a un editor de postales, a Morales, no me acuerdo ahora el nombre de Pilar. Sin embargo, el caso de María Señán era completamente distinto. Ella era fotógrafa, era editora y las postales se las editaban en Madrid una empresa especializada, la Houser y Menet, en edición de postales. Entonces, hay una casuística muy diversa en función de si tú mismo te editabas tus postales, todas las postales que vendieras eran ingresos propios o si alguien te encargaba una fotografía para editar esa postal, la vendías y ya no tenías más derecho sobre esa imagen. Mireia, quería hacerte un añadido a lo que ha hablado a propósito de las agrupaciones fotográficas más conocidas que ha hablado de Cataluña. entonces, yo es que no me puedo aguantar porque vamos a ver, una de las agrupaciones fotográficas que tú misma has puesto una foto de los años 50 que nació aquí en Almería, que era la agrupación fotográfica AFAL que además agrupaba a muchos de los principales fotógrafos que aún existen o que han existido de este país. Sí. El Grupo AFAL, dices. ¿Perdón? El Grupo AFAL. El Grupo AFAL. Y nada, lo que quería resaltarlo porque efectivamente Cataluña siempre ha sido bastante puntera en el hecho fotográfico, en muchas cosas, ha tenido hasta premios de fotografía importantes y en aquella época en la que tú comentas que efectivamente que todo era salones de fotografía o eran digamos la forma más directa que había para difundir. Pero que eso, solamente quería matizar que el Grupo Fotográfico AFAL que fue muy puntero que de hecho hay muchos de los fotógrafos que estaban entonces en aquellos años que viven todavía. Aquí tenemos a Carlos Pérez Siquier que ayer lo tuvimos aquí todavía dando batalla. Entonces, pues nada, quería... a ver, todas estas agrupaciones, el Grupo AFAL, como decía, el Musón, la Palangana, son además movimientos muy regeneradores de la cultura y del discurso fotográfico imperante. yo cuando hablo de la fotografía de Salón, el pictorialismo, en realidad estoy hablando de una fotografía más decimonónica y de esas primeras agrupaciones que surgieron. Luego se da una renovación que viene de la mano de todos estos grandes fotógrafos. Lo que yo señalo es que no hay ni una sola mujer dentro del relato fundacional de todas estas agrupaciones y sin embargo sí que existieron fotógrafas que contribuyeron a esa regeneración aunque no formaran parte de estas agrupaciones. Lo que... Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, Colita, por ejemplo, Joana Viernes, todas estas que os he mencionado y muchas más. Y sin menospreciar ni... O sea, cuando yo hablo de estas agrupaciones de los años 50 como el Grupo AFAL forman parte de esa renovación y de esa ruptura respecto al discurso decimonónico muy importante pero lo único que he señalado es que no hay ninguna mujer ahí. Y a través de estas agrupaciones se promocionaba, se difundía, se divulgaba el trabajo de los fotógrafos, gestionaban exposiciones internacionales, tenían sus propias publicaciones. Claro, era la manera de dar a conocer la fotografía española, por lo tanto, ellas se quedaban fuera de esa... Entonces, yo creo que tenemos que buscar las líneas de fuga para poder conocer el trabajo y las contribuciones que hicieron ellas. Hola. Bueno, yo quería hablar un poco también en general de la posición de las mujeres que hemos tenido a lo largo de la historia. y aparte de... Estás hablando de tu tesis doctoral, has hablado... Entonces, efectivamente, tienes que ir a los márgenes porque las mujeres, fíjate, hablando de fotografía, la invisibilidad. Hemos estado invisibles a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ya en la fotografía, vayamos a la pintura... Entonces, ¿qué ocurre? Me llama la atención cuando se empezó a hablar de la fotografía al principio, en el siglo XIX, que empezaron las mujeres, quizá no era una cosa que hubiera mucho poder y nada se pudiera hacer. Incluso, pudieron hasta alguna vivir, según lo que he escuchado, de vender la fotografía, los retratos. Pero me llama la atención de que habría que investigar mucho sobre qué es eso de que las mujeres empezaron a hacer fotografías y un poco como por azar. O en otro momento, tú hablas de que las mujeres que hicieron, que empezaron con la fotografía, siempre fue claro en relación, por supuesto, una clase social alta, porque si estamos hablando en el siglo XIX, parece que era, no sé si era como cerca del 80 o el 90% de mujeres eran analfabetas. Y entonces, pues, ya no cabía mucho, no tenían acceso. Pero ya en las clases altas, pues, era alrededor de sus familias y de todo, por el padre o por, o sea, siempre, las mujeres, pues, sin libertad, sin ninguna autonomía, dependiendo, pero a pesar de todo eso, hicieron cosas y están invisibles. Y entonces, es verdad, buscar una genealogía, sea en la fotografía y en todo, y es penoso que, hablando de que había mujeres fotógrafas, llegáramos a los años 50 y se empiecen a organizar las primeras, o sea, las, como dice, agrupaciones fotográficas y demás, que es una pena, ¿no?, ver la fotografía que no aparece ni una sola mujer cuando seguro que había, entonces, que vas a tener un trabajo muy difícil. Pero ya, volvemos a lo actual y yo sé por qué tengo amigas fotógrafas que, vamos, que siguen siendo invisibles, siguen invisibilizando. Entonces, bueno, parece que es que ayer fue el 8 de marzo, no sé qué, la vida como es, pero falta que las mujeres quizá tengamos un poco y sobre todo las generaciones más jóvenes rabia, porque realmente dice, bueno, pedimos la igualdad después de haber estado en esta civilización occidental, marginadas, invisibilizadas, sin reconocimiento ninguno y con maltrato y con maltrato y, bueno, el violador es el sistema patriarcal. Solo ese comentario que hace falta que los hombres se avergüencen porque eran las mujeres las que nos avergonzábamos o nos decían que teníamos que avergonzarnos, ¿no? que todos los hombres en general que se avergüencen de que todo esto haya existido y siga existiendo y que las mujeres convirtamos la rabia en mejorar, en hacer que esto cambie, porque es intolerable. Yo creo que mujeres fotógrafas han existido siempre desde los inicios de la fotografía y no solamente como fotógrafas, sino como gestoras, como editoras, como comisarias, o sea, la mujer vinculada a la fotografía y no solo como fotógrafas es muy importante. Lo que sucede también, esto es una reflexión que hago, que comparto con vosotros, yo creo que en el campo de la representación y en la historia del arte sucede, ¿no? Cuando se empieza a institucionalizar, a oficializar el mundo de la representación es cuando surgen estas problemáticas, ¿no? O sea, estoy pensando con el descubrimiento. Sí, exactamente, la mirada está muy vinculada también al poder, ¿no? Y muchas veces se habla de la fotografía como esa herramienta que testimonia lo que está sucediendo, ¿no? El testimonio a la realidad. Entonces, esa mirada masculina que se convierte en el ojo testimonial de la realidad. ¿Qué pasa con la mirada femenina? ¿Qué pasa con la mirada testimonial femenina? ¿Dónde se coloca? ¿Dónde está? ¿Qué espacio se le ha...? Eso, con los estudios de perspectiva sucede lo mismo. O sea, desde el momento en el que se descubre la perspectiva o con un sistema de representación de la realidad se hace desde la posición de la mirada masculina. Entonces, en fotografía muchas veces, claro, luego hay muchos estudios que se han hecho recientemente sobre la fotografía de álbum familiar y ahí, sorprendentemente, aparece muchísima fotografía realizada por mujeres. Y Antonio ha mencionado la campaña de Kodak, ¿no? La campaña de Kodak que iba dirigida también a una mujer guardiana de los recuerdos y de la vida doméstica y de la vida del hogar, ¿no? Entonces, hay una fotografía de álbum familiar donde destaca especialmente la de las mujeres fotógrafas, aunque sean anónimas, pero mujeres. Cuando nos vamos al terreno de la fotografía de reportaje, la fotografía documental, el fotorreporterismo, todo esto, ¿dónde está la mirada de la mujer? ¿no? O sea, bueno, yo, en realidad, no he venido a hablar de mi tesis porque además he hablado de una parte de la tesis con la finalidad de darle continuidad al relato de Antonio, ¿no? Y terminar un poco debatiendo sobre el papel de la mujer en nuestros días, en el campo de la fotografía. Entonces, bueno, pues no me quiero ir de aquí sin subrayar y señalar que al hilo de lo que tú dices queda mucho porque no conocemos ni la mitad, ¿no? El trabajo de Antonio pues creo que ha sido muy importante. Bueno, ya por cerrar, si tenéis algo añadir, Antonio. Yo, por cerrar el comentario de Mireia, este es un pequeño granito, estoy totalmente de acuerdo contigo, nos queda mucho por rescatar porque tanto a nivel local como autonómico como nacional como decís ha habido muchas mujeres y conocemos algunas. Aquí hemos rescatado un puñado, un centenar pero hay muchas y es cierto que que están ahí, que las estuvieran porque la fotografía la sociedad en la que vivimos es la que es. Pero sí que es cierto que la fotografía ha sido especialmente durante el siglo XIX fue una excepción dentro de la sociedad decimonónica porque era una profesión nueva en la que solo había que encontrar a alguien que te quisiera enseñar, no había una estructura profesional de colegios, de universidades, no había una estructura que te condicionara si eres mujer entonces permitió aunque fuera de forma en muchos casos a escondidas permitió a la mujer incorporarse a una profesión a una vida laboral importante. Pero realmente el título del libro se me ha pasado ahora lo recupero con él quería simbolizar dos ideas ¿no? La posición de todos los fotógrafos de trabajar detrás de nuestra cámara pero también como esa misma cámara en el caso de las fotógrafas las hizo pasar completamente desapercibidas y olvidadas ¿no? La cámara como herramienta y al mismo tiempo como objeto que te esconde de la visibilidad social y pública. Bueno pues ya finalmente queríamos darle las gracias desde el centro de la fotografía a Mireia a Antonio a Nieves muchas gracias y a todos vosotros por asistir gracias